Mendoza, la de los andes infinitos, mi tierra, la de las luces mendozinas. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, esto es Sentí Vendimia. ¿Cómo le va? Muy bien, feliz acá en este feriadito, donde seguramente en casa por allí muchos están más tranquilos, más relajados, ¿no? Está bueno, quizás a esta hora ya están volviendo de alguna actividad, no lo sé. Y hay gente que se puede haber tomado fin de semana largo. Claro, ¿hiciste algún festejo de carnaval? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Quiero decir una cosa, pero iba a quedar muy desubicado. Por las dudas no digo nada. Ya sé qué iba a decir. Festejaste, tenaste la bombucha. No se usa más, las bombitas no se usan más. Ay, qué antiguo, eso era antes. No, claro. ¿Y con qué se mojan los chicos ahora? No, no, ya no te mojan. Ah, no se mojan. Ya no te mojan. Ah, los aerosoles. Ah, la espuma. La espuma, la espuma, la espuma, la espuma, claro, papel picado. Claro, carnaval. Pero la bombita ya no va más. Ay, poneme amor fugaz de Dino San Javier, por favor, que es un carnaval. Ay, bueno, me paso el chivo, no. ¿Cómo se llama la canción? Amor fugaz. ¿Me hace reír, me hace llorar? Chicos, se sabe la letra. Bueno, si no me la haces reír. No lo puedo, que te echan de la canción, ¿no? No, y hay una parte del show que dice carnaval y empiezan con los aerosoles. Ah, me encanta. Bueno, no importa. Vamos después. Búscame la Dari, por favor, que son los que vosotros. ¿Quién está el Dari? Ahí está, ahí está, mira, ahí está la canción. Ahí está la canción. Está Adrián. Está Adrián y volvió la Dari. Ah, menos mal. ¿Cuánto se tomó vacaciones? ¿Dos meses? Y más, creo. Más o menos. El que puede, puede. Bueno, vamos a conocer a las reinas. Seguimos conociéndolas y nos vamos. Nos vamos a quedar acá, de local. ¿La Ceras? ¿Sí? ¿La quieren conocer? Sí. Vamos. Soy Ailín Mallorca, reina de las heras. Tengo 21 años y estoy cursando la carrera de psicología. Estoy en cuarto año. También trabajo. Y bueno, aparte entreno y hago algunas otras cosas. Bueno, elegí psicología porque me apasiona. Siempre fue como una idea esto de ayudar a la gente, de poder escuchar, de poder dar una opinión. Tal vez de dar una herramienta. Bueno, ya que estoy dentro de la carrera, es como poder dar una herramienta a la otra persona que no está pudiendo resolver algo. Básicamente. Y el trabajo estaba en un local de indumentaria. Me encanta la ropa, me encanta vestirme. Por ahí, bueno, con diferentes estilos. Depende de la situación, pero sí, me encanta. Y también poder ayudar a las personas a decir, bueno, esto te queda bien. O ver feliz a una clienta cuando se va con algo que le gusta. Todo esto de vendimia siempre me gustó. Desde pequeñita, mi abuela nos llevaba a Carrusel, a Vía Blanca. Yo veía a las reinas y decía, qué hermosas, qué lindo el lugar que tienen ahí. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta que, bueno, no era solo la corona, el vestido y el carro, sino que tiene un montón más atrás, es esto de poder representar a la gente que le gusta vendimia y el lugar que tiene la mujer en todo esto. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas y todo lo que quiero aprender, lo que sigo aprendiendo es como para poder aportar, para poder dejar una huella en algo. En realidad, todo esto de los animales siempre, toda mi vida desde chiquitita era poder ayudar. Mi mamá trabaja en, bueno, es directora de un jardín, es una zona urbana marginal, entonces los animales siempre es como lo que queda como un poquito más abandonado. Entonces, de chiquita era traerme animales a mi casa, poder, así, era rescatarlos, cuidarlos, encontrarles un hogar. Y, bueno, después de todo esto también, como que seguir conociendo, me doy a ser vegetariana, hace ese año soy vegetariana. Entonces, es como una ayuda, viste, en general, de poder aportar a los animales que no tienen voz y que por ahí mucha gente da la espalda, digamos. Por suerte, bueno, ahora en mi departamento hay mucha ayuda con esto. Como te decía, el modelo veterinario, ahora lo del hospital, hay un montón de protectoras. Entonces, como que es un movimiento que cada vez se va haciendo más grande, que se concientiza más a la gente sobre esto. Por ahí, viste, desde chiquititos, ir enseñando, bueno, a rescatar, a cuidar al animal, sea tu mascota o sea el de afuera. Yo creo que, en realidad, bueno, todo esto del tema que, como mujer, como objeto, no es así para nada. Es un espacio que ha estado, bueno, que ha estado para nosotras desde hace mucho tiempo. Es un lugar como de aportar, de poder aportar. Yo creo que es ahí, no, como te decía recién, no tiene que ver con una corona, no tiene que ver con un yo soy. Yo, en realidad, acá no soy la que importa. Lo que importa es lo que yo puedo llegar a ser. Es un lugar más para poder aportar a la comunidad. Bueno, ahí está la reina de las ceras. Bueno, justamente, mostrándose, ¿no? Mucho más, viendo este sentido hacia el cuidado del animal y todo lo que propone y también quiere para, bueno, llevarla adelante en su departamento o en lo que tenga que ser después. Exactamente. Ailín Mayorga, allí la conocimos. Y hablando de reinas. Ay, qué placer. Qué placer. A quienes vamos a presentar ahora las conocemos y muy bien. Claro que sí. Es el único caso histórico de la Fiesta Nacional de la Vendimia que reina y virreina tienen doble mandato. Claro, porque siempre, viste, la reina, van, dejan su huella. Ya dejan en la historia su nombre, queda allí plasmado. Pero ella, encima, doblemente. Porque tocó un contexto totalmente distinto, adverso que ninguno ni nadie se imaginó. Y ellas aquí están siendo doble mandato como reina y virreina Nacional de la Vendimia, Mayra Tauz y María Eugenia Serrani. Bienvenido. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Cómo bien? ¿Qué tema todo esto, no? ¿Qué tema? El tema de, primero, una pandemia. Me acuerdo en su momento que hablando con Mariana Juri. Sí. Que me dijo, no sabemos qué hacer para el 2021, que no se sabía si se hacía o no la fiesta, si no se hacía, si había una elección virtual, si no. Me acuerdo que me comentaba ella y me dice, ni son tan lindas y tan buenas las dos, me dice. Que la verdad, nos gustaría. Sí, las quiere muchísimo. Y decía eso, ¿no? Hasta que finalmente se decidió un mandato más. Se decidió, nos consultaron también, hubo una charla previa, obviamente. Y sí, raro, obviamente. Claro, porque si vos decías, no sigo, terminaba tu mandato en ese año y vos asumías en el lugar de ella, por ejemplo. No sabemos cómo hubiese sido, pero igual teníamos ganas de seguir, teníamos ganas de tener un año más, aunque sea para aprovechar a hacer algo de lo que no se había podido. Es que a ustedes, claro, les tocó lo más grave. ¿Pasó con una familiar tuya? Pasó, sí, el año del terremoto, pero en realidad ella no fue lo mismo porque ella era virreina. Claro, y ella asume el lugar. Claro, al revés. Y ella asume porque la reina no quiso continuar. Fue el año del terremoto, no se hizo la vendimia. Claro, se lo fue perfectamente. Entonces, renuncia, no les toco. No, porque lo es yo. Y asume. Pero sí porque, ¿te acordás cuando salió Mayra? Todos hablábamos de esa anécdota. Exacto. Que hablábamos de ella, de Rosana. Y después lo loco, ¿no? De lo mismo, tú nudan y tú pungato en la misma situación de estar dos años. Sí, absolutamente. Bueno, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo se están despidiendo? ¿Cómo, cómo? A ver, dos años con muchas cosas. El primero, bueno, tal vez no con tantas actividades porque lamentablemente fue el 2020 que fue de... Sí, bien digo, ¿no? Yo estoy medio confundida con los años. Con los años 2020 que, bueno, no hubo la posibilidad de tantas actividades, pero después, bueno, se empezó a reactivar, ¿no? Igualmente hicimos de todo. Nos pudimos adaptar como lo hizo todo el mundo a la pandemia, a través de la virtualidad. Empezamos a hacer salidas, a tener invitaciones a partir de la apertura del turismo interno, sobre todo, muchas invitaciones a bodegas, a través de las redes sociales. Pudimos darle por ahí a la gente esa ayuda de mostrarles Mendoza, de que ellos también se sientan a anfitriones, enseñándoles algo. Yo trabajé mucho con la Muni de Tupungato, siempre lo digo, porque hicimos muchos programas a través de YouTube para enseñarle a la gente a degustar, para conocer pequeños bodegueros y grandes empresas también que hacen nuestros vinos y los llevan al mundo. Así que la verdad creo que no quedó nada por hacer. Qué bueno, qué bueno eso. En tu caso lo mismo. Eso también estuvo muy bueno, porque mucha gente confió en nosotras y en nuestra palabra y en nuestro manejo de redes, que quizás no teníamos experiencia en eso, porque no era lo que nosotros hacíamos normalmente. Mucho nos pasó. Pero sí, o sea, muchos emprendedores, mucha gente, no solo de bodegas, sino también de muchos emprendimientos quizás más pequeños, que apenas abrió el turismo interno, confiaron mucho en nosotras para decir, bueno, con ustedes vamos a intentar llevar un poco de lo que estamos haciendo para que la gente sepa que ya estamos abiertos, sobre todo en el Valle de Duco, que es un lugar tan turístico, de tanto enoturismo. Más fuerte que nunca. Muy fuerte. El Valle de Duco es tremendo. Y por suerte se remontó muy bien y hoy en día, bueno, está todo abierto, pero también estamos esperando que pueda venir también el público extranjero, que siempre ha movido mucho, mucho el turismo del Valle de Duco. Pero bueno, en ese momento haber sido nosotras parte y ayuda de eso que era tan necesario, la verdad que es un orgullo, y fue también reinventarnos y decir, bueno, nosotras como reinas, ¿qué podemos hacer? No íbamos a ir, obviamente, de reinas, pero digamos como chicas, tunusanina, tupungatina, a decir, bueno, vamos a promocionar lo que es nuestro, porque también esto es parte de nuestra provincia. Y un poco el rol, ¿no? Esto cuando siempre se habla del rol de la reina, ¿viste? Bueno, de ir cambiando, de ir avanzando, de ir, viste, la polémica reina, sí, reina, no. Digo, ¿por qué sí, no? ¿Y por qué no? ¿Otro perfil o quizás? Otro perfil, exacto. Creo que nosotros, de hecho, fue este tema de la pandemia un puntapié para mostrarle a la gente cuál es el rol verdadero de la reina de la vendimia, que yo siempre digo, somos nada más y nada menos que embajadoras culturales y turísticas de la provincia. Nosotras lo demostramos, nos preparamos, estudiamos para ocupar este lugar y más allá de las circunstancias, pudimos llevarlo adelante, pudimos transmitirle a la gente nuestro cariño por Mendoza trabajando desde lo personal, porque ni siquiera, o sea, el trabajo de redes fue editando con lo que podíamos, con lo que nos salía y, bueno, recibiendo invitaciones y sobre todo eso, que mucha gente confió en nosotros para decir, che, vení, que te quiero enseñar mi vino, este pequeño producto que no es conocido para que vos se lo transmitas a los demás. Qué bueno. Y creo que eso es parte de este cambio que nosotras queremos hacer como mujeres ocupando un lugar tan importante en la provincia de Mendoza. Totalmente. Ocupaste otros roles también, porque, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura hiciste locuciones junto con Luis, ¿no? Sí, que para mí también... Me parecía una dupla fabulosa, de veras, los veía junto y decía, chico, ¿cómo una dupla hace? Nos divertimos, pero además aprendimos. Para mí fue un aprendizaje y... Bueno, Luis tiene mucha experiencia en escenario, para vos de haber sido un poco un maestro. Y para mí que confiaran en mí para eso y que le dieran a la reina en su momento el rol y el lugar de poder hacer la locución de un evento ligado al vino, creo que es muy importante. Así que me sentí muy acompañada por el Ministerio, por Mariana, por Nora. Creo que hay un equipo muy humano de personas trabajando detrás. Así que esperamos que quienes ocupen el lugar después de nosotras se tomen con la misma seriedad el rol que nosotras queremos mostrar. Que no pase como la reina de San Rafael. Ay, me da miedo. No, me agarra como una cosa... Sí, a mí está un dolor de panza. La embajadora de la galería. Ah, la galería, que la chica... Bueno, no va a saber. Claro, lo que hay que saber es bien dónde te querés meter. ¿Viste? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Si vos querés el fin de la cámara o de, no sé, de un poco de show, y pensalo dos veces, porque la exposición no es tan fácil. A veces perder quizás para algunas no les es tan fácil tampoco, por lo que veo. Entonces, hay que estar atentas y abiertas. Yo creo, mira, justo hablábamos con Mayra antes, que estuvimos ambas... Vos también estuviste, Eugenia, en la Vendimia de Maipú. Sí, sí. Estuvieron las dos del discurso que dio Lucía Pozovón, que le mandamos un beso gigante. La reina saliente. Claro, la reina saliente, exactamente. Compañera de ustedes. Compañera, amiga mía, muy amiga, la quiero mucho. De hecho, también me mencionó en su discurso, para mí un regalo enorme. Y una mujer con toda la personalidad, con todo el amor por el rol, ella realmente hizo una tarea muy específica, muy linda, un trabajo impresionante en el departamento de Maipú, con muchos proyectos, y no solo ella, sino las reinas distritales del 2020. Sí. Todas tenían proyectos, y todas los fueron llevando a cabo durante los dos años. Y este año se repitió. Se ocurra. Sí. Este es de municipios que realmente están muy comprometidos con eso, y que tienen totalmente, toda la corte de reinas, un equipo de trabajo, y tienen hasta su lugar, su espacio, y les dan la voz para que realmente puedan cumplirlo. También te tienen que dar el apoyo. Eso está muy bueno. De hecho, la... Perdón, la Vendimia de Maipú fue todo un homenaje a la mujer y a la reina, y a la figura de la reina, y creo que es muy importante y muy valorable por parte del municipio hacerlo. Totalmente. Yo por ahí cuando escucho en las redes sociales, otra vez leí un comentario que decía, a ver, no me voy a... No lo voy a decir porque es compañero. Pero cuando dicen de que a la Vendimia hay que sacarla, digo, ¿pero en qué cabeza cabe que a la Vendimia hay que sacarla? Primero, más allá del tema de la reina, es lo que genera Vendimia para una provincia, ¿no? Todo. Todo. Que no le gusta, que no la mire, que no la... Vendimia... Es tan simple como es. Hay comentarios que me sacan, más todo lo que está pasando que lo vamos a tocar por encima. Nunca falta el Grinch. En este caso son Grinch Vendimiales. ¿Por qué se siguen presentando para reinas? Y ponen en todos lados, pero ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Y qué te importa? Porque cada una quiere. Claro. Es una decisión personal. Cada una toma la decisión y porque le gusta. Porque ha ido cambiando también, no es lo mismo. Pero la Vendimia en sí... Ah, perdón. No, quería ir a la foto, antes que se nos termine el tiempo, ir a esa foto tuya de la coronación ahora en tu departamento, que me pareció una historia... Premonitorio. Hablando de reinas. Pero aparte una historia hermosa, ¿no? Esa, esa. Que te acompaña desde la infancia y la verdad que es hermoso. Sí, sí, bueno, eso... Bueno, en Vistaflores, el distrito donde yo vivo, al que yo representé en la Vendimia, se hace el Festival Provincial de la Cereza. Hace mucho tiempo siempre se hacía en una cancha, en la cancha Unión de Vistaflores y en la plaza del distrito. Con los años, bueno, el año anterior no se había hecho, pero siempre antes elegía, además de la Reina Provincial de la Cereza, la flor de la Cerecita, que era un concurso de niñas, tenían que ser maduras de 8 años, hoy quizás, en este momento, quizás no estaría tan bien visto con todo el tema, bueno, de una no elegía, pero era muy lindo porque además era muy lindo la experiencia de pasar por eso, de niñas que tanto nos gusta eso. Y bueno, esa foto es cuando yo le entregué mi mandato de flor de la cereza a Cele, la nueva, la actual reina del departamento de Tunuyán. Que le volviste a transferir la corona. Sí, sí, cuando fue toda la coronación de mi departamento en Tunuyán, no pasó mucho, creo que al otro día ya estaban todas las fotos por todos lados. Sí, maravilloso. De la premonición y de cómo se había repetido esa coronación, la entrega de la capa, realmente una historia muy linda. Divino. Bueno, la verdad que es un placer siempre charlar con ustedes, ha sido un placer tenerlas siempre, porque uno cuando las ha encontrado han trabajado muchísimo junto al programa de Vendimia Solidaria de la Fundación Grupo América, que las valoran y siempre las tienen muy presentes y destacaron también la gran predisposición que tuvieron durante el año de pandemia pleno que tuvimos y después del 2021 también. Así que, bueno, agradecidas también desde Grupo América por ustedes, por el compromiso que han llevado adelante con la Fundación. Nosotras también. Yo sobre todo agradecerles porque cada vez que tuve un pedido estuvieron para mí, más allá de las tareas de promoción de Mendoza y demás, pude hacer muchas tareas solidarias y siempre lo he hecho, pero además ahora uno tiene mucha más visibilidad cuando es reina y la gente le ayuda mucho y sobre todo Fundación Grupo América me colaboró en una época crítica en la que la gente por ahí no tenía alimentos, en plena pandemia me mandaron muchísimas bolsas, solo las pude repartir y la verdad que les agradezco por el trabajo que hacen. Y la importancia de que ellos además siempre nos involucraron y cumplieron y estuvieron dándonos una mano realmente cuando se necesitaba. Ayuda concreta, concreta, no difícil, concreta, total. Siempre recibimos una respuesta, entonces bueno, agradecidas totalmente, agradecidas también con ustedes por su respeto, por su cariño, ha sido un placer siempre estar en este canal. Gracias, mi corazón igualmente para nosotros, un placer enorme tenerlas y lo mejor para la vida. Ay, que se viene, chancharaná, ¿cómo hay? ¿Quién de las dos? ¿Vos? Yo no. Sí, yo no. Yo no. No me lo he hecho. Los casos, los casos tan lindos, tan lindos. Me encanta, me encanta. Que sean muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, por ahí sí, después el camino a la otra. Lindo tener el programa de mentirme a Reina Virreina. chau, chau. Y si ustedes quieren ir al acto central, ¿cómo te ves allí brillando en el teatro griego Frank Romero Day? ¿Cómo hacemos para que vayan nuestra gente? Y mira, llega la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 y nosotros aquí en el 7 queremos que vos seas parte de ella, ¿no? Tenés que participar por las entradas, ¿para qué? Para el acto central y las dos repeticiones, la de Nicki Nicole y la de Abel Pinto. Ay, me encanta. Lo que tenés que hacer es enviarnos un WhatsApp al 1216-577-7777 con sus datos DNI y la palabra Sentibendimia. Ahí está. Y listo, ya sabés, Sentibendimia por el 7. Ay, qué bueno. Ay, cuántas de tardes compartidas que no leía en el noticiero no lo hacemos. Claro. Me había perdido la costumbre. Había perdido la costumbre. Bueno, pausa. Eso, cortitas, hablamos. Quería charlar más con las chicas. Ya venimos. Mendoza 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 Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate Banco Credit Cop cooperativo La banca solidaria. Hay tradiciones que generan identidad pertenencia triunfoseguros siempre en vendimia. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX, donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Jodicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Para sentirte seguro siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia. Empresas o instituciones. Casa Central 9 de julio 1475 ciudad. Teléfono 425-0716. Prepárate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2 aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además 12 cuotas sin interés en todos los TV Leds. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart pagas menos y llevas más. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel tenés beneficios pero siendo cliente de Superbiel tenés muchos más porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar Superbiel La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Godicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfoseguros siempre en Vendimia. Vendimia Banco Credicop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria. Preparate porque ya arranca Semana de Ofertas hasta el miércoles 2 aprovecha 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas 30% en indumentaria medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase y además 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs en Hiper Chango Más Chango Más y Walmart pagas menos y llevas más. Hay tradiciones que generan identidad pertenencia triunfoseguros siempre en Vendimia Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel tenés beneficios pero siendo cliente de Superviel tenés muchos más porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra pedilas totalmente online superviel.com.ar Superviel Mendoza Guerra del Sol y del buen vino Mendoza La de los años es infinito Bueno ya este bloque y los últimos minutos que nos tocan Rodi está bueno porque ayer arrancó el calendario oficial de la Vendimia 2022 con el acto litúrgico podríamos decir o religioso que es la bendición de los frutos que lindo escenario divino que bien se veía las imágenes la verdad hermosa hermosa bendición de los frutos el viernes que me abandonó estaba en ciudad también no si lo se lo se lo se después fui para allá hermosa hermosa fiesta te iba a decir estuvo escarpeta que fue el director de la bendición de los frutos y la verdad que hermoso muy lindo un gran trabajo bueno y así se inició y lo que no podemos dejar de decir es que realmente que la Vendimia se tiña con lo que está sucediendo entre medio de dos chicas que están expuestas y que han quedado lamentablemente en la línea de fuego y realmente lo digo de línea de fuego porque muchas personas con esta decisión que toma Guaymallén de que Sofía Granjeto quien es la reina la última reina oficial que tuvo Guaymallén digo que fue electa allí en su departamento quien estamos viendo en pantalla también asistió pero asistió totalmente distinta no no ni vestida y con otro discurso totalmente distinto y realmente a mí me apena que estemos viviendo la Vendimia algo tan bonito que estábamos esperando después de todos dos años de Vendimia con dos chicas que la están pasando mal porque realmente la están pasando mal primero a todas las personas que atacan a Sofía por la decisión o por lo que fuere de la decisión de continuar y de estar allí me parecen veía en los comentarios que ella los expuso eran casi todos hombres ¿qué les pasa hombres? ¿qué les pasa? estamos en una era donde estamos luchando contra la violencia de género y escribían los mensajes que le han escrito a esta chica o sea parece que hay dos víctimas acá lamentablemente y eso me da mucha tristeza que se está empañando la Vendimia desde esta manera triste ay perdón nos quedamos no está bien está bien está muy bien es tu opinión y me parece que hay que expresarlo me parece que son ochenta y pico de años de Vendimia y la verdad es que mancharlo con este tipo de cosas no vale la pena los mendocinos somos mucho más que eso nos tenemos que ir Rodolfo Gravina nos vamos mañana a las siete y media de la tarde aquí por la pantalla del siete chau nos vemos en la noticia hace un ratito chau en dos a las siete